Yo vivo acá, sí, 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 ya te digo, nosotros sentimos el golpe, pero viste, a veces que se atraviesan los perros acá, ni nos imaginamos. Después salimos cuando las mamás, pobre, enloquecidas en la calle, gritando, salimos y ya estaba el nene tirado acá, justo acá. Y yo, un chiquitito más, me lo tiran acá. Dice que ahora, estaba diciendo a la chica que vio, que el nene se cruzó entre dos autos acá. Y la camioneta venía y, claro, no lo vio. No, y lo arrastró hasta acá. Y ahí lo tiró, yo digo yo, al tirarlo ahí, porque la cabecita, todo lo... Dice una señora que lo quiso alzarse, la masa encefálica y todo, viste. ¿Y pudieron o vieron al hombre, el conductor de la camioneta, digo, frenó unos metros? No, no lo vimos nosotros. Yo sé que el hombre siguió de largo, porque dice que él tampoco la vio. Claro, viste una camioneta alta y se te sale entre medio de los autos ahí de golpe. Pero le digo yo a ella, como le decía, pienso que si vos sentís el golpe tenés que frenar. Pero no, dice que una señora que le vio que lo arrastró y acá lo largó. Pero la camioneta siguió de largo, pero el hombre fue hasta por ahí. Claro, le digo yo, ¿te imaginas si llega a parar acá? No sé, lo que le hacen, pobre hombre. Pero él no había visto. Entonces, eso es lo que los comentarios, viste, que nosotros sentimos acá. ¿Y cómo es la zona acá, digo, van a...? Es peligrosa. Mirá, justamente estaba hablando con ella, con mi hija, y le decía yo, mirá, vamos a tener que pedir que hagan una loma de burro acá. Porque se mandan, mirá, cuando abre el semáforo de todos lados. Los autos, las motos, las bicicletas, vienen despacio pasando las vías porque hay pozos, viste, pero pasando ahí, abre el semáforo, vos no sabés lo que. Claro, hay semáforos, hay badenes, pero igualmente hay circulación a alta velocidad. No, 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 y más de horas pico, viste, de comercio, fíjate que es una locura. O sea, ahora nomás mirá cómo andan. Y aparte que muchos vehículos cortan por acá en sí, viste, así que todos se mandan por este lado. No, no, y es un peligro. Aparte, los chicos que hacen mandado, ponenles, se cruzan. Y vos, yo no querés ni mirar a veces cuando se cruzan, viste, porque ya te digo, es un peligro. No, encima muchos autos en la cuadra. Fíjate que hay muchos autos estacionados en la cuadra y te queda muy poco espacio, angosta queda la calle ya, viste. Así que siempre ir.